Hoy, en El Explicador, las mismas técnicas básicas que permiten reconocer las caras de las personas que visitan un aeropuerto también sirven para detectar y estudiar restos arqueológicos importantes en todo el mundo. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, uno de los satélites de Saturno no sólo cuenta con un océano oculto bajo su superficie, sino que también tiene una cantidad notable de fósforo, uno de los elementos químicos más cruciales para la vida. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.